Un grupo de corredores del Club Trialón Alto Palancia se desplazó a la catalana población de Bañoles para participar en el Campeonato de España de Trialón Distancia Sprint. La jornada amenazaba lluvia desde primeras horas en el entorno del pintoresco lago de Bañoles, haciendo florecer nervios y rumores en los participantes. Como era de esperar, se cumplieron los pronósticos con la lluvia, pero con suerte con mucha menos intensidad de la que se temía, con lo que arrancaron el segmento de natación con una fina lluvia que convirtió los 20 kilómetros de ciclismo en una peligrosa pista de patinaje que con la habilidad y el saber hacer se pasó sin mayores incidentes. Para terminar, la fina lluvia también acompañó a la mayoría de los participantes, haciendo que se amortiguase el calor en el tramo final de la competición. En cuanto a resultados, los participantes del Club Trialón Alto Palancia volvieron a destacar ¡Adiós!